Bueno, seguimos con monedas. Esta es de franco, una peseta. Como veréis, esta tiene el canto como si estuviera roto aquí, como si le saliera un doble canto, un doble círculo. Una moneda de 1963. Ya veis, como si tuviera doble círculo en el canto. Se le va partiendo incluso, se ve sobrecargas. La tengo como doble canto, pero la verdad... Bueno, sí, se puede llamar doble canto. Bueno, yo os la dejo en 1963. Le voy a dar la vuelta. Bueno, ya veis, serie 19 se lee bien. 65 se lee bien. Estrella 65. Una grande libre se lee bien. El plus se lee. El ultra, no. El ultra ya no tiene... Bueno, el plus todavía se puede leer, ¿eh? No sé si lo veréis. Bueno, ya veis, una peseta. Bueno, le voy a dar la vuelta. Vamos a despedirnos de ella, ya, ¿eh? Vamos a despedirnos de ella. 1963, estrella 65, con doble canto. Vamos a ir a por otra, amigos. Eso es lo que vosotros. Nosotros